¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más en el canal Gente de Guate Pues la verdad que nosotros estamos por acá y queremos ir a recoger unos nances Pero allí en el transcurso del video, ¿verdad? Nosotros les vamos a dar una información que todos los suscriptores nos han pedido, ¿verdad? O varios de los suscriptores, no todos, sino que varios nos han pedido Entonces, allí lo vamos a estar aclarando Entonces, ahí están las primas Pues mis amigos, aquí venimos en un nuevo video de ir a cortar nances Y pues espero que se queden al final del video y nos vemos Hola, ¿qué tal amigos? Pues sí, vamos a buscar unos nances, ¿verdad? Y espero que se queden al final de este video Hola, ¿qué tal amigos? Pues espero que estén bien y que se cuiden ¿Qué tal mi gente? Pues bienvenido al video Pues vamos con el video y allí están los demás compañeros Los compañeros se están adelantando Ya se están confundiendo Los dos querían hablar al mismo tiempo No, pues ustedes se adelantaron ahí para cachar más nances, ¿verdad? Ah, vale Ahí la salida, mira La salida ya me iba a empujar No salida, no seas así Así es amigos Pues esa fruta que vamos a mostrarles Pues eso, más es como dijiste tú, tengo que se recoja Casi no se corta porque como media vez madura pues se cae Entonces aquí no nos vamos a ver si se cogemos de aquí Si se mira así en medio de la grama que hay Grama o un monte Pero yo no Yo no miro nada O todavía no han llegado abajo Bien Ah, bien ahí está Ahí está, mira Adrien ya botaba bastante ya No, pues sí Casi no, botaba yo, pero sí ya botaba bastante ya Ah, botaba bastante Y solo es de Sí, solo es de Mira, esto ya Mira, que aquí lo que Aquí no está solo Todas las vacas están aquí Está delicioso Está bonito para hacer unos helados Y de verdad hay bastante Hay que recoger Y a veces Nosotros cuando bajábamos helados Pues nos movíamos así Y caía Así es Pero yo que Miro arriba Casi solo verde Ahí han caído Los amarillos ¿Dónde están las canastas? Bien, bien Bien Hoy van a llenar las canastas aquí No, pues Ahí queremos ahí Informar ya Los que han preguntado Por mi hermana Brenda Hay unos que vieron El video Donde ella Dijo sus Sus motivos Porque Ella es que ya no siguió Con nosotros Aquí en el grupo Y muchos No lo han visto Pues Brenda ahí Nos contó En ese video En ese video Pues si nosotros Les queremos Completar aquí La información Que ella Pues ya no le quedaba Tiempo ahí De atender a sus niños Y se le Dificultaba mucho Entonces ella Por eso es que ya no Siguió con nosotros Aquí en el grupo Y También andaba ahí Mal de salud Pero sí Se hacen sentir Un poco mal Pues Ahí se está tratando Va Entonces Nosotros le damos La invitación También para que Salgan ahí En unos videos Con nosotros Lo que como siempre Compartimos en familia Así como Cuando Fue el cumpleaños De Jenner Pues Me imagino Que ahí los Suscriptores También Querían ver Que Brenda Saliera en un video Y bailando Pero No pudo estar Ella tampoco Entonces Por eso es que Brenda ya no Siguió Y Nosotros Que más Queremos Pues que ella Siguiera Y que Que apareciera En unos videos Con nosotros También Pero no No se ha dado La oportunidad Para que Si usted Eso no Así es Yo soy Carlos Y Carlos También quiere Comentarnos Un poco Sobre Lo del tema Si pues La verdad Como En el video Verdad Ella explicó Allí Sus razones Pues Ella dijo Nos dijo A nosotros Verdad Tal vez En el video Hay algunas cosas Que no dijo Pero Prácticamente Ella nos dijo Que ya no le quedaba Tiempo Verdad Y pues Que tenía Varios proyectos Allí Por Por realizar Y pues Dedicarle más tiempo A sus hijos Porque ella sentía Pues que ya Les tenía Un poco Abandonados Verdad Y pues Igual Como decía Zaira Verdad Que Pues Ella pues Le dice La invitación Alguna vez De que saliera Con nosotros Pero Pero Dice que Pues Brenda Ya no O sea Ya no No le queda Tiempo Para estar Con Nosotros Entonces Definitivamente Ella pues Ya no No quiere Aparecer En ningún Video Por lo mismo Verdad Que ahí Todos los Suscriptores Pueden pensar Que ella Regresó Y ella No quiere Eso Digamos No quiere Confundir Ahí a los Suscriptores Sino que Prácticamente Ella pues Salió Entonces Salió Verdad No quiere Confundir Allí Que está En un Video Y nuevamente Va a Salir En el Canal Puede Ser Que Allí Los Suscriptores Se Pueden Confundir Verdad Entonces Esa es la Aclaración Que Queríamos Hacer Y Pues Brenda Allí Sigue Digamos Allí Allí Está Y Nosotros Lo Miramos Seguido Verdad Pero Prácticamente En el Canal Lo más Seguro Es que Ya No Va Aparecer No Pues Así Como Decían Los Compañeros Verdad Que Brenda No Ya Ya No Sale Con Nosotros Si Nosotros La Miramos Y Toda A ver Le Pasamos Los Saludos Allí De Los Suscriptores Que Pregunta Verdad Pero Ella Ya No Ya No Sigue En el Canal Entonces Aquí Vamos A Seguimos Nosotros Pero Con Con Lo Del Nance Con Lo Del Nance Que Allí Los Compañeros Ya Lo Hay Bastante Tirado Ya Solo Es De Recoger Y Comerlo De Una Vez Yo Aquí Solo Estoy Recibiendo Traigan Aquí Y Yo Me Los Voy Acabar Dos Mira Vájate 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 No pues Este lado Hay Bastante Hay que seguir Hay que seguir Juntando Ahí Porque El Marvin No se quiere Agachar No le des No le des La timba No La timba Ya no me deja Yo por eso No quiero Ser gordo No es que Es que Marvin Ahí hay Dios Esa es la vida Que se da Él Por eso Es que Está gordito Ahí Bien Bien llenecito Así que Quisiera estar Yo Darme la buena Vida Para que esté Listo Para la Navidad Que si yo estoy Más Más Llenito Que Marvin Esta es la buena Vida ¿Verdad Marvin? Ah si Es la buena Vida De aquí Del campo Con un se engorda No pues Ahí Con los compañeros Y una vez Aclaro que Este No es con nosotros Esta mata De terreno La mata De terreno Y yo La madre Ya me confundí Y me confundí Y si Yo otra vez Me confundí No es que Estoy viendo Azaire Estoy hablando Bueno Que vos Confú Podrás siempre Confundir Confundí Pues aquí Estamos ahorita Estamos aquí En Chijocón Dígame Decime La adivinación Del lanza No sé ¿Por qué Pero sí? ¿Ah? No sé Es que Lulú Tiene Tres pelitos No sé En dónde Pero el lanza Aquí lo tiene En esta parte ¿Ves? ¿Con tres? Lulú Lulú Ese es Cuando yo Estoy ¿Estás columbiando? Estás columbiando ¿Por qué? Yo te voy a decir La adivinación Te voy a decir El lanza Tiene tres pelitos Ya te estoy diciendo Lulú Lulú Tiene tres pelitos Ajá Aquí sí hay mucho calor Ahí casi no hay Aquí hay No, ahorita voy por ahí Vamos a Enfocar un poquito Si de veras O Carlos Solo me hizo venir Hasta aquí abajo Aquí sí hay bastante Se mira ahí Como que Amarillo Amarillo Se mira Y esta fruta Es bien Bien vendible Tiene una olorita así Bien Distintivo Digamos que Si has comido esto No te puedes escapar Bien se huele Que has comido esto Así es Igual que la lima ¿Verdad? Que tiene un olor así Que Algo mero escandaloso Porque Te dan cuenta Que estás comiendo lima Este lo venden Bastante Libreada También En el mercado Pero Aquí solo se desperdicia Aquí hay bastante Bastante Todo esto Aquí hay bastante Que se pudrieron Ya no Ya no sirven Aquí no lo han recogido Tejo Ni lo han recogido Están esperando Que vean El grupo de gente Teguates Por eso Por eso Landejados Para que se cogan Sus nanses Sí, sí Aquí hay bastante Buen puño Exquisito Esos nanses Yo recuerdo Que antes Cerca de la casa Había una mata Pero Uy Dios Uno o dos Caían En las mañanas Es de ir a traerlo Igual en la tarde No No Así Esperábamos el tiempo Cuando caían Ajá Si hace aire Así caen más Cabal Yo creo que Son los únicos días Que madrugué yo Para ir a ver Esos nanses Ustedes primas ¿Lo han comido Así en helado O no Han probado Sí Hace poco comí Todo lo que ya Ya recogí Ay me alcanza Ese margen Ese margen Ese chanchu Sí No pues Sí sabe bien rico En helado Bien Delicioso Ahí Ahorita Necesita un helado Porque hay mucho calor Sí Por ese calor Por ese Dios Se me viene a la mente Hay un heladito Está preguntando Si la han comido Solo en helado O en caliente También En caliente Lo he probado Ya Lujo está Para la vida El mirar llena Esto Calladito Para allí Junta más Que todo Aquí llena Aquí lo estamos Recolectando Todo ¿Cuánto ya me fui a Meter Ahí en el monte Y ahí a los demás No se quieren meter Yo no Antes de que Va a encontrar Una culebra Ahí Mejor no Hace mucho calor Sí No ves ahí Carlos Sigue Juntando No Ay Dios Fíjate que Yo voy a hacer Pisto Tras de esos Voy a vender Una canastilla Que ya Tengo Bastante Arriba Ya Ya Lo que tienes Casi lleno Sí Mira la cara Y como me miro Va a vender Mis nambes Va a vender Mis nambes Que tanto Me han costado Es solo que se dieron Cuenta Ya le llevaba En la canasta Ya no hay que hacer Trampa Hombre Es pecada Mira Ya tengo Un buen punto Ya no cabe En la mano Por eso Están cayendo Yo recojo Recojo uno Voto dos Ahí está Sin compromiso Ponerla ahí Sin pena De ese chale aquí No pues Qué calidad Vamos a ver Todos los nances Que se logró Juntar Qué calidad Hoy sí A disfrutar Los nances Así es mi gente Pues la verdad Que quisimos Mostrarles Ahí también Cómo es que Nosotros venimos A recoger los nances Verdad Que no No precisamente Hay que Subirse arriba Uno para Bajarlos Sino que esos Ya están Se caen Solo Entonces Y también La información De Brenda Verdad Que allí Los suscriptores Habían preguntado Por ella Por su salud Y por qué Ya no sale Entonces Les quisimos Aclarar otro poco Y espero que les haya gustado El video Verdad Y nos vemos Como siempre Mañana con un video nuevo